¿Qué es lo que ha pasado con el profe González? En mi categoría ya los conocemos a todos y la verdad que son difíciles, pero peleas son peleas y hoy podés pelear mal, pero mañana podés pelear bien, así que depende de cómo te levantés, a veces tenés que ir y tirar todo, a veces es un pensamiento, un pensamiento que no pensaste o que pensaste y eso te da una victoria y bueno, vamos con todos los pensamientos, con las luces activados, vamos a tratar de que sea un pensamiento. La verdad que no lo conozco, nunca me tocó pelear contra este nivel, esta es la primera vez, pero me siento bien y pelear con el que sea, sé que estoy bien preparado ahora y tener la mente clara en el objetivo y ir a pelear con cualquiera.